Hebra. Por eso se cayó, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Meow? ¿Qué va a hacer, meow? Ay, ay, ay. ¿Qué estaba haciendo, meow? ¿Estaba saltando, meow? Sí. ¿Y se puede saltar en la cama? ¿Jirafa? Esa es la jirafa. Se va acá. ¿Cebra acá? ¿La pongo acá? Ok, vas a poner la jirafa ahí. Cuidado que se cae para atrás. Ok. ¿Y quiénes están durmiendo allá abajo? ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama ese? Avalin. ¿Quién es ese, princesa? Se despertó. Se despertó. ¿Y quién? ¿Cómo se llama? Coni. Coni. Hola, mi amor. Hola, Coni. Buenos días. Dámelo acá. Yo lo... Yo lo... Gracias.